Vale, continuamos por la ruta. Ahora sí que sí. Tras este pequeño desvío, pa' pillar un Axiou. Joder con los puñeteros Heisenbergs 2. Un conejo enfadado. Me han vuelto a matar al este y no lo he curado. O sea, he hablado con la tía esa para que me vuelvan a matar a la puta espada. Manda cojones. La espada que es la que quiero subir, si está muerta poco va a subir. Vale, adiós. No lo quería capturar, pero no sé. Mola el diseño. Vale, romperrocas o algo así tendrá que ser utilizado ahí arriba. Pistas para entrenadores. ¿Es posible cambiar el orden de los bolsillos en tu bolsa? Ya, ya lo sabía. Uh, Minfu. La verdad es que estoy... no tengo muchos de lucha, pero... A lucha le jodía que sí, ¿verdad? Pues que suba el gato. Lo mataré... mmm, nivel 20. Y poca vida, que es lo que quiero decir. A lo mejor me mata, pero bueno. Ah, no, eso es a fuerza. Bueno, lo mismo. ¿Captaron Riolu? ¿Salen Riolus aquí? No es M.O. pero te hará falta... ¿Fuerza no era M.O.? ¿Fuerza juraría que era M.O.? Toda la vida. ¿Ferrin Fargo que quiero aprender? Respiro. Un momento. Respiro y me curaba vida y me quitaba... Me quitaba lo de volador, ¿verdad? Me quitaba la clase volador y me curaba vida. Cojonudo. En lugar de agilidad. Sí. Por ahora, en lugar de agilidad. Esto era cojonudo. Ahora Fenifalco tiene un montón más de resistencia, de repente. Bueno, tú, combate Pokémon. He visualizado el combate en mi mente y voy a ganar yo. Promesa Fede. Tiene tres Pokémon, increíble. Un Panchan, qué cabrón. Es lucha. Tiene rompemoldes. Ascuas. Estupendo, quemado. Tendría que sacar al gato. Ya que está quemado y se va a morir y va a ser experiencia gratis... Salgato. No lo mates. Va, me ha quitado uno de vida. Dos de vida. No te mueras todavía, déjame un turno más y así aprovecho y me curo. Necesito pociones como el agua. Voy a tener que meterles las vallas por el orto a la gente. Placaje... Me quitas nada. A la muerte. ¡Goldeen! Va, vamos a hacer esto más rápido. Super amigo, mátalo. Pasar un entrenador promesa me esperaba más. Ah, Pikachu. Mátalo. Buen trabajo. Y a ver quién es el otro. Oh, Ben Affleck sube. ¿Qué nivel era? 36, ¿verdad? La segunda evolución. Esquido. ¿Qué hostias es un esquido? Es el... ¿Es la cabra? No, la cab... Sí, creo que era la cabra. Que es planta. O sea que... Ben Affleck. Sí, 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 ya. A ver. Ascuas. Ya va siendo hora de que le den llamarada o algo así, ¿no? Está un poco feo ir con Ascuas por la vida a nivel 24 o no sé cuál... 25. Qué raro, no he logrado la victoria que había previsto. Mucho entrenador random por... Ahí está, ¿qué? No habrá objetos. Vale, ahí... Por ahí tendré que ir en algún momento. Hay entrenadores. Eh... Bien. Uy, objetos. Pero tengo que usar fuerza. Ah... ¿Qué cojones? Cuatro Zangus y un Seviper. Lo siento si me cago en los pantalones, pero me voy. Me roban los cuartos. Seguro. Ahí seguro que había algún objeto invisible. Tal y como está organizado. Vale, pescadores por ahí. Por aquí no se puede ir. Y por abajo... Muchos caminos por los que ir. No me gusta esto. Seguramente el camino opcional era por la izquierda. Voy a volver para arriba. Paso de estos. Son demasiado cansinos de matar. Me hacen reducción y no hay quien les pegue. ¿Seviper y Zangus se llevan mal? Pues ahí no se llevan mal. Grifloom. No te pienso... Ni siquiera... No te voy a intentar matar siquiera. Deja de salirme. A ver si puede salir otro Pokémon que muere más. Ah, sin lucho se atacan entre ellos o algo. Mira, no lo sabía, pero es un taller curioso. Buenas. ¿Acaso piensas que puedes derrotarnos a mi Machop y a mí? Recorremos las senderas de las montañas con los pies descalzos para que nuestras patadas sean más potentes. Ahora lo verás. ¡Kia! Siempre me han molado los karatekas en estos juegos. Machop. ¿Llevo al gato delante? No, llevo al pájaro delante. Putada. ¿Volador? ¿Volador afectaba a lucha? Voy a probar. Así me quito la duda porque... Sí afecta. Nunca me acuerdo de las... Me acuerdo de alguna... Me acuerdo de la mayoría de las... De las debilidades, pero algunas se me escapa. Pues vamos a terminar con un ataque rápido y así acabamos antes. Ahora veo que lo más sensato es un entrenamiento equilibrado. A lo mejor estar preparado para todo. Sí. Utilizar a los Pokémon todos de la misma clase no suele ser la mejor idea. Por mucho que te digan lo contrario. ¡Chuy! Perdón. Me encantan las cosquillas. Así que... Es otra razón más por la que camino descalzo. En la punta del barranco no hay ningún objeto escondido, invisible... Ah, gracias. Gracias. Ya decía yo. Que había de haber. Bueno... Sé como... Vamos a ir por abajo. ¡Ah! 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 Lo voy a destruir. Solo porque sí. Aunque debería poner al gato el... Es más, debería revivir a la puta espada, pero no tengo revivir. A mí no lo identifiques que te meto. A mí no lo identifiques que te meto. Para... Para... Para no perder tiempo. Eh... Tú. Gatete. Adelante. Uy... Ah, vale. Bien. Eh... Esto... Mora. Vale. No puedo ir... No puedo pasar por aquí. Humor amarillo. Por las rocas. No recuerdo... Piedra, hoja. ¡Oh! Piedra, hoja. No recuerdo... ¿Cómo se llamaba la prueba esta? Las... Lo de... Lo de ir saltando de roca en roca. Mierda. Eh... Aunque no hay ninguna falsa, pero bueno. Eh... Joder. Tenía un nombre. Esto era una prueba de humor amarillo, macho. Tienes que ir saltando de roca en roca y algunas eran falsas. Vale. Ya he llegado al pueblo, pero... No hay nada más por aquí. No. Las zamburguesas. Sí. Madre mía. Eh, vecino. Ah, vale. Es la... Es la pija. Estamos en pueblo petrogrifo. Para llegar a la ciudad de relieve solo hay que atravesar el acuario. Ah... ¿Cómo? Aunque ahora que lo pienso. Tengo entendido que el Instituto Paleontológico le aclaran a cualquier duda sobre fósiles. A lo mejor saben decirnos algo de estas misteriosas piedras relacionadas con la megaevolución, ¿no? Sí. Lo mismo de antes. ¡Oh! Curar. Vale. Vamos a revivir a la espada que murió en circunstancias imprevistas. Vale. Eh... Por cierto. ¿Queréis hacer algún cambio en el equipo? Voy a guardar. Es un poco excesivo sacar el estilo. Es nada más que para darle al botón de guardar. Eh... ¿Cambio alguno? Para el equipo que llevo me parece bastante majo. Spamear demasiado el botón es malo a veces. Y debo hablar con toda la gente. ¿Gato por Inkai? ¿Queréis que suba al Inkai entonces? Que también es psíquico. Psíquico siniestro. ¿Cambio al gato por Inkai? Sí, ¿no? Tal vez. Nivel 14, macho. Voy a tener que estar subiendo a los Pokémon aquí. Mete a Snorlax. Joder. Cada uno quiere que haga un equipo distinto. Si mete a Inkai. Vale. Ponemos que hay dos Inkais. Axiu es mejor. Madre mía. Todo. Cada uno una cosa. ¿Alguien más va a decir alguna cosa? ¿O qué hago? Eh... No. Solir. Axiu. Más uno Inkai. Tres Inkais. Tres Inkais. ¿Inkai entonces? ¿Qué movimientos tiene? Solo por saberlo. Voy a mirar... Voy a mirar los datos ya que estoy. ¿Inkai? Vale, vale. Pues Inkai. Meteré a Inkai entonces. Por cierto. Puede ser que el chat vaya mal. Que en los últimos días ha ido mal. Y no sé por qué. Anula movimientos y objetos que refuerzan el relevo. Y... No. Estoy fuera. Naturaleza fuerte. Que me da... Nada de nada. Tiene Sikonda. Capturé un Relo. ¿Pero qué era? ¿En la ruta anterior? ¿En la ruta anterior estaba Relo? Eh... Gato. Fuera. Tu espada. Ponte tu primero. Que quiero subirte. Aunque es más. Ahora tengo que subir al Inkai. Se te regalan un Lucario con la Megapiedra y todo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te regalan un Lucario después. Va con Delay, pero no se comen mensajes en el chat. Bueno, por lo menos. Bueno, con lo que... Hablar con la gente. Oh, Dios. Inkai, vas a hacer muchísimo contra eso. Pondré a mi Pikachu. Los fósiles de Pokémon son algo fuera de lo común. Pero... No le hacen sombra a la formación de rocas que hay en la ruta 10. Aquí en Kalos. ¿Te gusta mirar formaciones de rocas? ¿Tú no te preguntas qué sentirán los fósiles de Pokémon? ¿Estarán ahí soñando con algo? Eh... Tú, véndeme cosas que me he quedado casi sin pociones y sin dena. Me podéis vender hiperballs, pero bueno. Me gusta todo mi dinero. Comprar 5 Super Balls. Creo que está bien. Y super pociones. Esta sí que voy a comprar unas cuantas, que me he quedado nada más que con una. 11 o por ahí. Tener 12 en total. Y del resto tengo todavía cosas, o sea que estoy bien. De lo demás... Tal vez antiparálisis. Ahora que lo pienso. Un par más. Pues si las moscas... Y antídotos cuantas... Antídotos tengo 6. Nada. Vale, ya. Fin. Fuera, fuera. Adiós. Hiperballs no me venden. ¿Pociones normales? Nah. Tengo vallas. Las vallas las puedo usar entre combates y prefiero curarle toda la vida de una con Super Poción. Eh tú, mira qué cosa hemos utilizado. Golpe roca. La roca esa se mueve con golpe roca o con fuerza. Puede conseguir que la defensa de su ponente disminuya ya, pero no quiero eso. Yo quiero saber qué puedo hacer con ella. Y creo que esto viene a compensar que es un movimiento con excesiva potencia. Hola. Ven para acá hombre, que te voy a proponer un business. No digas business, por favor. ¿Qué te va a hacer cambiarme una de tus pokeballs por mi buceobol? No sé si tengo pokeball. No tengo una... Voy a comprar una pokeball, macho, exquisito. Voy, buceobol. Supongo que será para pokemon de agua, o sea que bueno. A ver. Sí, una pokeball normalita. Hasta la altura del juego, sí. No preguntes. Se lo voy a cambiar a un tío. Me va a cambiar por una pokeball que creo que está hecha con droga, pero bueno. Mereza la pena. Toma tu pokeball. Ahí tienes una buceobol. Ah, no te columpies y a usarla. Imagino que sea más efectivo contra agua. Eh... El torche especial lo tengo ya, sí. Las rocas a romper son unas rocas pequeñas con... O sea que esto es para romper rocas, no para... Para en... Voy a... Voy a... El Link Ray es el de la... El de usar... El de poner la poke... La... La DS al revés. Hola. A mí lo que más me obsesiona es la velocidad de mis pokemon. A todo esto. ¿No tendrás un pokemon con una velocidad superior a 159? No pasa nada. No sé si tengo ninguno. Me gustaría ver un pokemon con más de 159 de velocidad. Tengo puesto al Link Ray, que es lo... Ah, tengo puesto, sí, al Link Ray. Eh, super amigo, ¿cuánta velocidad tienes? 58. Ni de cerca. Creo que mi Fenifalco era más rápido. Pero vamos, que ni de coña con el nivel que tiene. 58, no. Ni de Blast. Cuando... Cuando entrene con el super entrenamiento velocidad a lo mejor. Llego algún día. ¿Sabes de lo que me he enterado? Hay algunos pokemon que evolucionan durante el combate. Sí, oh. La chiquilla es la que más sabe de mega evolución en todo lo que nos hemos encontrado en el juego. Existen numerosas piedras que son capaces de despertar el poder misterioso de un pokemon. La región de Kalos es bien conocida por su infinidad de piedras, así que no es de extrañar que ocurran cosas misteriosas de cuando en cuando. Hijos de puta. ¿Puedo robarte algo de la nevera, por lo menos, no? Lástima. Eh, joder, el pueblo por lo menos es más grande. Tú, regálame cosas. Por ahora todo el mundo me ha regalado algo. Que sea del Smirgel que dejé en la guardería, seguro que es un pokemon hecho y derecho. No, si, era siendo un Smirgel. Si es el consumimiento esquema, puede copiarte los movimientos como un desgraciado, sí lo sé. ¿Esto es un hotel o un restaurante? Pregunta... Puto perro. Parece un hotel. O sea que no hace falta que cambie el orden de mis pokemon, ¿verdad? Hotel Petroglifo. No... No entiendo que haya un... Un juego en el que los hoteles no sean para dejar a los pokemon descansando. Pero... Para dormir. Es lo típico. Llegas a una ciudad al hotel lo primero. Un huespe me ha dado una cosa a lo más curiosa. Si hablamos un par de veces... Ah, sí. Hablamos un par de veces y como hubo feeling, ahora somos casi íntimos. ¿Qué cosas no? ¡Dámelo! ¿No? Perro, ¿qué te cuentas? Nada útil. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un entrenador viajero? ¿Por qué no usas esto? Así me gusta, ¿veis? Darme cosas gratis. Llegar a un pueblo, coger cosas gratis. El momento de adaptación varía en lugar de donde tú dices. O sea, es un ataque random. Perdón. Me gusta. Me voy a sentar aquí. Voy al piso de arriba a ver si hay alguien que me regale más cosas. Pero... No creo ya. Llamando a muchísimas cosas. ¡Oh, no, no! En el hotel... No me digas que en el hotel es donde está el capullo este. Yo manejo las pokeballs como nadie. ¡Qué bien! Coge siempre la misma habitación. Hijo de puta. Veo que has cogido costumbres de asesino en serie, ¿eh? Siempre coge la misma habitación en los hoteles. ¡Ey! Volvemos a vernos, colega, ¿qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo el que se dedica a repartir alegría con el mundo, con el podero. No he usado todavía el puñetero podero. Tal vez debería haber utilizado nada más que por las molestias. Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique lo que es el podero. Sí, no hace falta. Tú sí que sabes, colega. Bueno, buen rollito para todos. Dame algo. Ah, vale. Sí, es verdad que me lo entrega después. No me dice que te voy a entregar un poder. Eh... Me ha entregado un poder. Oh. Defensa especial nivel 1. El DEF ESP... Porque... Dice DEF ESP. No dice defensa especial. Dice DEF ESP. Es lo que me dice, yo es lo que leo. El poder DEF ESP aumenta la defensa especial. Puedes utilizar los poderes en el PSS. Cuanto más los utilices, más potentes serán. Así que úchalos siempre que puedas. ¡Hasta luego, Lucas! Nos vemos por ahí, donde sea. En el siguiente hotel, en la misma habitación. Todos los hoteles son iguales, por cierto. Ah... Bueno. Por lo menos lo he echado de la habitación. Es un plus. Me voy del hotel. Ahora por lo menos intentaré... Me acordaré de que en los hoteles está... Está el... El... ¿Cómo se llamaba en realidad? El Mr. Buenrollo. Instituto paleontológico. Se restauran fósiles de todas las clases. No tengo fósiles, pero eso me interesa. Sobre todo porque el fósil que salía... Este es el acuario. Vale. Pero había una ruta por la derecha. Quiero ver qué cojones hay. Mierda. ¡Buenas! ¡Oh, Dios! Es... ¿Habéis fijado la puñetera cara del tío? ¿Cómo? Se parece un montón a... ¿Cómo? ¿Cómo es el actor? Este. Del águila en la cabeza. No me sale. La cara del tío. Por un momento me ha dado un flash. De... De... ¿Quién es? Joder. El de las películas de... 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 De Ajers y Demonios. Y de... Y del... Y del Código Da Vinci. ¿Cómo se llama el actor? Nicolas Cage. Tiene la misma putajeta que Nicolas Cage. Mira que no le pega ningún papel de los que hace. Pero de científico menos todavía. No sé qué voz le pondría hacer... Le pondría Nicolas Cage. Pero bueno. No, no, no sé hacer Nicolas Cage. ¿Tom Hanks? Mierda. Los dos. Se parece a los dos. La verdad es que me recuerda... No, pero más a Nicolas Cage. No sé qué le encuentro de Nicolas Cage. Cuando me ha mirado de frente y luego le miráis. Tiene la misma putajeta que Nicolas Cage. Ah, pero no... No sé qué... No sé qué voz... No, no sé hacer... Nicolas Cage. ¿Sabías que para ella está la Cueva de Oriente. Hay que montar los homos de un Rayhorn? Pues sí. Lo que pasa es que ahora mismo están descansando. ¡Mialó, tío! Dime que no es... No, no me hables. Sigue mirando al frente. Decidme que no es Nicolas Cage. Por amor de Dios. Deja de venir hacia mí. No me gusta que invadan mi espacio personal. Hijo de perra. Eh... ¿Dónde estoy yendo? Vale, voy a visitar el Instituto Paleontológico este. El que probablemente tenga que visitar después. Porque no tengo ningún fósil. Pero es bueno que me digan... Eres tonto. No tienes ningún fósil. No entras aquí. Oye, chavalín. Escúchame cosas. Si tienes un Pokémon que se llame Geneset, avísame. No que yo recuerde. ¡Oh, Dios! Nicolas Cage otra vez. Puede transportarse. Estamos perdidos. Seguro que has venido al Instituto Paleontológico porque te apasionan los fósiles como a mí. Hijo de puta. Aléjate de mí. ¡Oh, mierda! La rival. ¡Un segundo! Otro Nicolas Cage. Se multiplican. Bienvenidos a nuestro Instituto. Estoy seguro de que... Lo que os ha traído aquí es la pasión por la paleontología. No hay... Hace mil veces que no... Veo un... Hace mil años que no he visto una película de Nicolas Cage. ¡Qué puta voz tenía! Lo que os ha traído aquí es la pasión por la paleontología. Ya que... Que yacía fosilizada en vuestro corazón. Me equivoco. Me llamo Serena y este... Y él es mi Zander. Le acaba de soltar una indirecta. ¿Deberías presentarte primero, hijo de perra? Voy directo al grano. Queremos saber si nos podéis decir algo sobre la Mega Evolución. Ya veo. Sois los chicos que están ayudando al profesor Ciprés. He oído hablar de vosotros. La Mega Evolución... Pues mucho me temo que... Poco sé de esta materia. Salvo que guarda algún tipo de relación con las piedras misteriosas. Por el contrario, vosotros... Al ser los ejidos del profesor, seguro que sabéis... De vosos fósiles Pokémon, ¿verdad? ¡Claro que sí! Si no me preguntas nada más al respecto, sí, lo sé todo. ¡Excelente! Aunque es normal. Contéis con la confianza del profesor Ciprés. No esperaba otra cosa. Como bien sabéis, los fósiles son vestigios de Pokémon que vivieron en la antigüedad. Pero creo que lo suyo sería que fuerais a las excavaciones a verlo con vuestros propios ojos. Ya veo. Bueno, pues... Si aquí no os puedo decir nada sobre la Mega Evolución... Un segundo. Es posible que los Pokémon que puedan... Perdón. A ver. ¡Uff! Debería respirar de vez en cuando. Es una costumbre sana. Un segundo. Es posible que los Pokémon que puedan recrearse a partir de los fósiles tengan algún tipo de conexión con la Mega Evolución. Yo creo que nuestro becario, el que está en la cueva brillante, puede saber más sobre el tema. Bien. Oye, por cierto. Hace mil años... Una líder de gimnasio, se supone. Vino con dos Lucarios a verme a la ruta 2 o algo así. O no, en la ruta 5 fue. ¿Cómo es posible que no hayamos llegado a la ciudad de Satia todavía? Eh... No sé qué hacer, aunque... Claro, ya que estoy aquí, podría pasarme a hablar con el becario. ¿Te vienes a la cueva brillante? No... Tengo nada mejor que hacer. Así que sí, vamos. Spoiler, te dan uno en todos los juegos tan fósiles. Siempre. Eso no es spoiler a estas alturas. Vamos a la... Al acuario. Vale, acuario. Hay que pagar entrada porque me tocaría mucho los huevos. Bienvenido al acuario. Esperamos que te empapes con conocimiento de nuestros refrescantes visitas. Vale. No entiendo que en el acuario no te cobren entrada, aunque tampoco entiendo por qué lo ponen que sea de paso obligatorio para continuar. Los Pokémon que hay alrededor del cristal tienen que ver cada día las caras de pasmados que tienen los visitantes del acuario. No te preocupes, los peces no se acuerdan. ¿Tú crees que habrá algún Pokémon en el fondo del mar que aún no hayan descubierto? Sería posible. ¿Dónde está el Pokémon? Matarile, dile... Te mataré. Y a toda tu familia. Por oblig... Un... Magikarp... Dorado. Dame. ¡Hala! Ese Pokémon que estaba ahí tan tranquilo de repente ha desaparecido detrás de una roca. Chiquillos se emocionan con todo. Yo quiero nadar en el mar acompañado de un Pokémon. Spur. Lo más inteligente que me han dicho en todo el acuario. A ver... Me parece fascinante la habilidad colector. Aparte de atraer y neutralizar todos los movimientos de agua, consigue el Pokémon que la posee a un mente. Es un toque especial. Agüita. En el mundo hay muchos tipos de Pokémon, pero no sabes cuál es el tipo único que más abunda. El tipo normal seguido del tipo... Agua... Norma... No... Si yo... El tipo normal es el más común, porque yo estoy seguro de que no. Hay poco... No... Cada vez van metiendo tipos más raros, yo... Juraría que ya no sería el tipo más común, pero bueno. Muy buenas entrenador viajero. Me da que a mí también te gusta eso de salir a la pesca solo para encontrarte con Pokémon en el agua. ¿Me equivoco? No sé. Si te interesa esta caña vieja que tengo aquí, es todo tuya. Soy... Es que soy coleccionista compulsivo de cañas y ya tengo no sé cuántas. Si es... Todo lo que sea gratis, no te puedes equivocar con lo que sea gratis. Es mi precio favorito para las cosas. Eh... Vale, me ha dado la caña vieja. Esto... Tampoco van a romper la tradición de caña vieja, caña buena y super caña. Ni más ni menos que una caña vieja. No te flipes tanto decirlo. Déjame que te explique cómo usarla. Apunta a la adhesión del agua y lanza la caña. Bien. Cuando veas exclamaciones, le das al botón y lo cazas. Si... Si ya... Esto... La historia de todas las veces. Puedes intentar vencer en combate al Pokémon que has pescado, ven a atraparlo. Tú decides. Magikarp. Yo quiero un Magikarp así de grande. Imagínate el Yara 2 luego. Te cagas. Esta de aquí delante también es la ruta 8. Es una ruta larguísima. Habéis construido la ciudad en medio de la ruta. No habéis cambiado de ruta. Eso es una putada porque van a salir los mismos Pokémon, pero bueno. Eh... Conecta en nuestros lugares, parte de lo alto del acantilado y baja hasta la costa atravesando el pueblo Petroglifo. Antes de desembojar en la siguiente ciudad. Y me he perdido lo último que me he dicho, pero seguramente no sea nada útil.